¡Suscríbete al canal! 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 Siento sola, pársame, nunca me sueltes, voy aquí sin más, sin más, sin más, sin detenerme. Te amo, sencillamente te amo, si me preguntas por qué no me sabrán decir, yo no sé qué, te amo. Te amo, sencillamente te amo, si me preguntas por qué no me sabrán decir, yo no sé qué, te amo. Te amo tanto, 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 me emborracharé para tu lado, lejos de ti ya no soy nada, te vas a sentir, no puedes salir. Gracias. ¡Gracias! ¡Muito obrigado turma! Vamos só fazer... Vamos dar início. Vamos dar início. Sim, vamos dar início a nossa aula. Podemos dar água, todos os lados. ¿Quién quiere ir embora? Já de seguida, de seguida a aula, os pés de zamba, para continuarmos com a game de festa. Seguiu? Só vamos alongar um pouquinho, vestir o casaco, que está a ficar fresco. Os cambios. Seguiu? Ótimo. Seguiu. Sí, vamos. ¡Gracias! 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 ¡Muito bom! Malta, una gran salva de palmas para vosotros todos, ¡Muito obrigado! Amén a la misma hora. Hoy vamos a juntar para tirar una gran foto. Para memorizarmos, para grabar y para que nos quedemos siempre guardados. Quiero pedir una gran salva de palmas al enorme Ricardo Rodrigues. Gracias por ver el video. Brutal, supertalente del fitness portugués mundial.